Alma Rosa Tapia González Nació en 1968, es psicóloga educativa, cursó una especialidad en formación psicoterapéutica, ha publicado Los Hijos del País Corobado en el 2003, poemario Perfiles en el 2006 y poemario ilustrado, Girones de Arena, en el 2010. Es miembro del grupo Arte Norte y miembro de la Asociación Civil Caltú y Empodear. La celebración de Los Sapos Fragmento ¡Puja, Martina, puja! La cama de madera, pajada, chirriaba con cada esfuerzo que la mujer hacía para parir. Gordas gotas de sudor titilaban en sus rostros. La abundante cabellera, húmeda, ya por el empeño de ver nacer entre sus piernas al mesticito, por la nariz chata y porosa de la partera, penetraba el aire odorífero a tierra mojada. La masa de su cuerpo moreno temblaba. En los tantos años dedicados a esa labor, no pasó situación tan difícil como el parto de Martina. Cuatro horas transcurridas y el niño no podía nacer. La habilidad para traer al mundo a las criaturas fue infructuosa en ese caso. Y mientras, en el patio, Ezequio, esposo de Martina, con angustiante punza, mordía su sombrero. El sonido de un sapo le crispó los nervios. Sus ojos se posaron en el animal, provocando un choque con la mirada pétrea del anfibio. No soportó por más tiempo la agonía de saber qué pasaba con su mujer y con mano temblorosa levantó la cortina de su choza y vio la escena. Ezequio, hijo, tráeme más trapos. Creo que ya viene, apúrate. Sí, mamá, ya voy. Huele rectefeo. ¿No habrán dejado algún animal muerto por ahí esos tus vecinos que te tienen mala fe? Dicen los mitoteros del pueblo que luego hacen brujería. Con animales muertos. El muchacho escuchó la voz de su madre lejana, como el eco salido de lo más recóndido de una cueva. Pronto le alcanzó los trapos. Al dar el paso, se escuchó un chasquido acompañado de un grueso croarre. ¡Ay, qué fue eso, Ezequio! ¿Por qué huele tan feo? La peste que emanaba el animal apachurrado por el guarache del hombre permeó el ambiente. La temperatura de la habitación era glacial y una oscuridad repentina bañó la cama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!